Se abrió un nuevo espacio cultural en Cienfuegos con amplias expectativas para los diferentes públicos. Integrará la música, integrará el audiovisual, integrará los servicios complementarios de una marca que se ha desarrollado, que es Album Café, que es un servicio de tienda acompañado también con algunas prestaciones gastronómicas. Y lo más importante es poder brindar las nuevas modalidades que hemos trabajado con la música. O sea, tendríamos, por supuesto, el espacio físico de la música a través de la venta de CD, pero trataremos que aquí se mueva también todo lo que tiene que ver con el mundo digital y poder crear una tienda en zona donde garantice también las descargas de los productos, hacer álbumes, hacer llamados a nosotros las listas de reproducciones propias, como se conoce en el mundo, los playlists, de forma tal que tú puedas encontrar una forma de buscar tu música y hacer tu propia música. Y es uno de los propósitos. Con una capacidad para 180 personas, la Casa de la Música de Grenzi en Fuegos efectuó su apertura el pasado viernes con un espectáculo variado que se concibió para homenajear a los trabajadores de la salud. Artistas locales confluyeron en el escenario al que prestigia este pentagrama en alusión al bárbaro del ritmo. Aquí en Cienfuegos se ha ganado algo que en otros espacios son tan necesarios que es tener un mezzanini que da una visual tanto al artista que expone su arte como a los que lo disfrutan. Y creo que el diseño después de varios años, que es la crítica que tenemos que hacernos, nos demoramos, pero creo que la demora valió la pena porque se ha terminado con mucha calidad, se han respetado mucho las normas a la hora de poder trabajar, todo lo que tiene que ver con la acústica, lo que tiene que ver con los efectos de luces y también todo lo que de un momento determinado va a acompañar los espectáculos que se brinden. Estaremos comercializando en una primera etapa, viernes, sábados y domingos, pero pensamos incorporarle programación durante toda la semana, puestos de acuerdo siempre con las autoridades, en este caso con la empresa de la música, con la asociación Hermanos Aís, con la Unidad, es decir, a partir de las propuestas de ellos iremos ocupando espacio. Yo creo que es un momento oportuno para que también los talentos cienfuegueros tengan su espacio, para que sin buscar distinción etaria también exista un espacio. Estamos pensando incluso comercializar, digamos, una de las tardes del fin de semana, fundamentalmente con adolescentes donde no exista nada de bebidas alcohólicas. Situado en la populosa arteria citadina, la Casa de la Música de Grenzi en Fuegos es una oportunidad para disfrutar el arte desde todas las manifestaciones como esencia que defiende la cultura cubana. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.